Tony, ¿listo? Vamos a divertirnos. Bien, Tony, esta es una espada zika aterradora. En el primer corte en la cavidad torácica, penetró tan profundo que destruyó por completo el muñeco balístico. En general, tu arma es letal. La prueba de resistencia. Caballeros, prueba de resistencia. Para probar la durabilidad de sus hojas, voy a atacar estos escudos. Esta prueba es sobre lo que los escudos les hagan a sus armas y no lo que sus armas les hagan a ellos. Frank, ¿eres el primero listo? Sí, hagamos esto. Bueno, Frank, el filo se mantuvo perfecto. Sí, muy bien. Permaneció derecho, filoso. Todo se mantuvo compacto y firme. Bien hecho. Gracias. Tony, ¿sigues tú? ¿Estás listo? Sí. Bien, Tony. Tu filo también se mantuvo perfecto. El escudo no dañó el filo. En definitiva, una hoja sólida. Bien hecho. Gracias. Muy buen trabajo. La prueba del filo. La prueba del filo. Cortaré esas cañas de azúcar. Haré un corte con el filo frontal y otro con el contrafilo. Frank, ¿tu primero listo? Oh, sí. Bien, Frank, de inmediato noté que la hoja tiene buen equilibrio. En el primer corte tiró de mi mano, pero aún se siente bien. En el corte a contramano atravesó. Un gladiador con esta arma sería rápido y letal. Bien hecho. Gracias. Bien, Tony, tu turno. ¿Listo? Sí. Bien, Tony. La hoja es afilada. Es muy afilada y corta muy bien. Sigue recta y ajustada. Gracias. Gracias. Herreros, a través de estas tres rondas, ambos demostraron un excelente talento como herreros. Sin embargo, en esta competencia solo puede haber un ganador. Tony, felicidades. Tú eres el nuevo campeón de la competencia. Frank, desafortunadamente tu arma no superó la prueba. Frank, quisiera decir que no hay perdedores en esta ronda, pero sabes bien que solo podemos escoger un ganador. Ambas armas son filosas, son muy resistentes, pero la Sika fue un arma de gladiador y tu arma no superó la prueba de letalidad. Por esa razón, te vas a casa. Bien, lo entiendo, sí. Frank, por favor, entrega tu hoja. Me siento bien con el resultado. Las dos son letales, pero la suya es muy letal. Tony, felicidades. Eres el nuevo campeón de la competencia y ese título viene con un cheque por 10 mil dólares. Buen trabajo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. De acuerdo. Tony, por favor, presenta tu arma a los jueces. Un momento. Sí, aún estoy aquí. No es un sueño. Gané. Es asombroso. ¿Cómo podría describirlo? No es un sueño. 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 Gracias.